Ave María Purísima, hoy vamos a rezar por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por no haber cumplido con las obligaciones de su propio Estado. Las obligaciones del Estado son esas obligaciones cotidianas que nos marcan las cosas que Dios espera de nosotros en lo referido a las circunstancias de la propia vida o vocación. Hay obligaciones de Estado para los padres, para los hijos, para con los esposos, hay obligaciones de Estado de los sacerdotes, de los religiosos, son las obligaciones inherentes al propio estilo de vida. Por ejemplo, los padres tienen la obligación de criar y educar a los hijos, los hijos de respetar a los padres, el sacerdote de obedecer al obispo. Son obligaciones para los que no cabe un profundo discernimiento porque no es necesario, sabemos que Dios espera esto de nosotros. No vamos a ayunar y hacer un retiro espiritual para preguntarnos como padre si tengo que educar a mi hijo o no. Es una cosa que Dios espera de nosotros porque es inherente al propio estilo de vida, al propio Estado de vida. Cumplir con las obligaciones de Estado a veces puede parecernos tan rutinario que podemos confundirnos en nuestra vida espiritual. Y a veces surge, tanto en la confesión como en la dirección espiritual, que una persona puede estar tan abocada a un proyecto bueno y sano y saludable y con mucho fruto, o a la vida parroquial, a la vida de la oración, a la participación en la comunidad, que todo ese tiempo se lo empieza a quitar y quitar y quitar y quitar a su familia. Y ya no está nunca para los de su propia casa un padre, una madre que no escucha a sus hijos porque no tiene tiempo porque tiene que estar todo el día en la parroquia. Bueno, una buena confesión, una buena dirección espiritual nos ordenaría diciéndonos que así no puede ser. Las obligaciones de Estado son cosas que Dios realmente espera de cada uno de nosotros. Hoy le pedimos al Señor por el eterno descanso de los que las descuidaron, de los que no las cumplieron por el motivo que sea, pedimos ofreciendo a nuestro Padre nuestro, nuestros diez Avemarías, nuestra gloria por ellos, le pedimos al Señor que nos ayude a ser perseverantes en el cumplimiento de las tareas propias, de nuestra propia vocación. Que así sea.